Hola, buenos días. Primero quiero saludarlos, que tengan un lindo sábado, que disfruten con la familia. Yo estoy volviendo de Río Grande, de Tierra del Fuego. Y contento, porque voy camino a mi casa, a descansar, a encontrarme con mi familia. Después de estar casi 10 días fuera de casa. Y, por otro lado, triste. Triste, angustiado, dolido. Porque duele ver cómo te invade, cómo invade nuestro país y que la gente no se dé cuenta. De Neuquén, Chubut, Río Gallegos, Tierra del Fuego, e inclusive la Antártida Argentina. Se están instalando en esas provincias bases militares de los Estados Unidos. Y yo me preguntaba, digo, ¿por qué están poniendo bases militares de los Estados Unidos en esas provincias? ¿Para qué? Si nosotros tenemos nuestro ejército... Bueno... Sí, nuestro ejército... No es una zona de conflicto, gente humilde, gente trabajadora. Y... Empecé como a querer averiguar un poco, ¿no? ¿Por qué? Y por lo que pude leer... Se me hace como que estamos siendo invadidos y que... De Neuquén para abajo va a dejar de ser argentino. Vienen por nuestro petróleo. Vienen por nuestros... Nuestros recursos de gas. Vienen por... Por el agua. Y nadie se entera de estas cosas. Y vos fijate que... Vos estás discutiendo con Carlitos o con Pedro. Que Carlitos es kirchnerista. Pedro es macrista. Y vos estás en el medio. Y están los tres discutiendo... De que los kirchneristas, que los macristas... De que la culpa fue de Cristina. Que Macri está haciendo esto. Y mientras vos estás entretenido... Discutiendo de eso... Te están invadiendo. Y cuando... Cuando nos deamos cuenta... Va a ser tarde. Porque vamos a pasar de ser un país libre... A ser un país... Colonizado de vuelta. Vos fijate... Vos fijate... En Río Gallegos... Hay una empresa... Una empresa británica... Que ahora no recuerdo bien el nombre... A la cual les fue otorgado... 5.000 kilómetros cuadrados... Para la exploración y explotación... De los recursos de gas. Es decir... Buscan gas y lo sacan. Y de hecho... Ya hicieron su primer pozo. Ya están sacando de un pozo que hicieron... Gas natural. A donde van no se sabe. Como también se llevan... El agua... Pero no se la llevan en... Camioncitos... Con tanquecitos de agua... No. Hay unos contenedores... Que son... Contenedores Rífer... Si no sabes lo que es un contenedor Rífer... Un contenedor Rífer es... Un contenedor como esos que van... Arriba de los camiones... Esos que ves... Color marrón... Verdes... Estos son blancos... Y vas a ver que tienen un equipo de frío... Que es para mantener la mercadería... Congelada... A... 9, 10, 15... B20 grados bajo cero... Bueno... En esos contenedores... Se llevan los bloques de hielo... Que es agua en su máxima pureza... A Europa... Y vos de eso nos enteraste... Calculó que el gobierno debe saber... Ahora yo pregunto... Esto que... Están instalando las bases... Militares... Yanqui... O sea... Del ejército de Estados Unidos... En... Neuquén... En Chubut... En Río Gallego... En Tierra del Fuego... Incluyendo la Antártida que... La... La base... Eh... Eh... Argentina... En la Antártida... Eh... En este momento está siendo compartida con gente de Inglaterra... Porque supuestamente... El gobierno dice que no tiene el dinero para mandar a esas bases... Entonces... Se la dio a Inglaterra para que Inglaterra la mantenga... Y se haga cargo... De... Los gastos... De... La base... Eh... Pregunto... ¿Habrá pasado por el Congreso? ¿O por... El Senado? ¿Lo habrán tratado de decir... ¿Habrán aceptado? Eh... Decir... Sí, bueno, lo vamos a dejar... No, no, lo vamos a dejar... O lo vamos a dejar bajo estas condiciones... ¿O fue directamente una decisión del presidente de decir... Vengan, no hay problema... Y tálense... Total... No pasa nada... Si el pueblo no se da cuenta... Yo no quiero eso para mi futuro... Y no quiero eso para mi hijo... No quiero que mi hijo sea... Un esclavo de... De Estados Unidos... De Inglaterra... Porque así como vinieron... Los yanquis... Van a poner una base después... Quizás los ingleses... Y hasta me juzgaría... Entero... De que un día va a estar flameando... Las tres banderas en el sur... No, no... La Argentina no... Van a estar flameando... La de Estados Unidos... La de Inglaterra... Y la de Chile... Porque en cualquier momento... Chile... Se viene para este lado también... Total... Uno más... Entonces Argentina va a llegar... Hasta Río Negro... De Río Negro para abajo... Anda a saber de quién va a ser... Si de Estados Unidos... De Inglaterra... O quizás de Chile... Amigo... Me parece que no es hora... Estar discutiendo... Quién tuvo la culpa... De lo que pasó... Me parece que es un momento... Donde nos tenemos que unir... Todos los argentinos... Y... Defender nuestra soberanía... Defender nuestros derechos... Defender... Nuestro país... Defender el futuro... Esos hijos que depende de nosotros... Los grandes... Porque depende de lo que nosotros hagamos... Es el futuro que le vamos a dejar a ellos... Entonces en vez de pelearte... Con tu vecino... Con tu amigo... Con tu compañero de trabajo... O con... Inclusive un pariente... Discutan... Para ver cómo solucionamos este problema... Después cuando estemos bien... Y que ya hayamos... Se haya solucionado el problema... Y el país esté... Con una estabilidad económica... Y haya trabajo... Y... Y el futuro de nuestros hijos... Esté asegurado... Después vamos a discutir... De quién se llevó la plata... De quién hizo las cosas mal... De quién entregó el país... Quién permitió que hundieran un submarino... Y se callara la boca... Y después discutimos... Qué hacemos con esas personas... Pero primero vamos a pelear por lo nuestro... Por nuestra tierra... Porque no quiero... No... Yo no quiero volver a ser... La colonia de alguien... No quiero que mi hijo viva en un país que... Que es colonia... No quiero que mi hijo sea... Esclavo de Estados Unidos... O de Inglaterra... O de Chile... Quiero que mi hijo sea libre... Y me gustaría que el tuyo también sea libre... Y que todos los chicos tengan lo que se merecen... Y el futuro que se merecen... ¿Sí? Me parece que deberías de pensar un poquito en esto... Busca en Google... La información que yo te estoy dando... De las bases militares que se están abriendo... En el sur argentino... Busca lo de... La empresa inglesa... Que está extrayendo gas... En el sur... Y... Perdón... Y después... Después pensalo... Y vas a ver que... Este camionero... Que viaja todas las semanas... De Buenos Aires... A Tierra del Fuego... Te está diciendo la verdad... No te estoy mintiendo... Y te lo digo para que... Abras los ojos... Para que tu hijo tenga un futuro mejor... Igual que el mío... Y para que no volvamos a ser... Colonia... Para que la bandera argentina... Para que la celeste y blanca... Flaméen los más altos... De los mástiles... Y no... Que sea enterrada... Con nuestros prócedes... Y en la Plaza de Mayo... Este flameando otra... Otra bandera... Es hora de defender nuestro patrimonio... Es hora de defender nuestros derechos... Y es hora de defender... Nuestra soberanía... Nuestros recursos... Porque... Si seguimos discutiendo entre nosotros... Vamos a dejar de ser argentinos... Nada... Simplemente quería decirle esto... Que lo que estoy yo viendo... En el sur de nuestro país... Que quizás... Vos no lo ves... Porque estás... En Buenos Aires... Porque no te llega la noticia... Y porque aparte de que no te llega la noticia... Te entretienen... Con temas de... De lo que hizo uno... Lo que está haciendo el otro... Para... Mientras... Tenerte entretenido... Pase esto... Bases militares de Estados Unidos... Instalándose en el sur de Argentina... Que supuestamente van a ser compartidas por... Inglaterra y por... Cálculos por el ejército de Chile... Del momento que Chile viene a hacer maniobras... Al territorio argentino... Maniobras de combate... Junto a Estados Unidos... Y con Inglaterra... Así que... Calculo que en cualquier momento... Se van a instalar también... Nada... Simplemente... Búscalo... Averiguá... Y... A ponerse las pilas... Señores... No permitamos que... No dejemos que seamos... Colonia... Ni ser invadidos... Les mando un abrazo grande... Eh... Espero que lo piensen... Que reflexionen... Y que... Si pueden que lo compartan... Para que se sepa... Y que tengan un... Un buen domingo... Dios... Los bendiga a todos... Chau... Un beso... Un beso... Una vez...